En un esfuerzo por enseñar a los estudiantes a respetar e integrar la cultura mapuche, la Red de Bibliotecas de Padre de las Casas, CRA, desarrolló un encuentro de cantar mapuche entre los nueve establecimientos miembros. La actividad se desarrolló en el Complejo Educacional Padre Oscar Mózar de Padre de las Casas, donde participaron estudiantes de todos los niveles, lo que se enmarca dentro del Plan de Trabajo Anual de la Red, continuará impulsando la educación intercultural. Nosotros nos reunimos mensualmente y elaboramos un plan de trabajo para el año y dentro de esa elaboración del plan están insertas todas estas actividades que estamos realizando y esta es la segunda actividad del año en la cual nuestro objetivo es única y exclusivamente incentivar la parte pedagógica en las alumnas. Me gusta mucho la cultura mapuche, algo que cada uno de los chilenos deberíamos tener presente, que sentirlo es algo súper exquisito y rico representar a nuestra cultura y no feliz. Un encuentro que permitió fortalecer el valor por la cultura mapuche en quienes participaron y en las delegaciones de cada establecimiento que apoyaron a sus compañeros mientras recibían comentarios de los jurados, que orientaron a todas las destacadas presentaciones en una alegre velada que dejó conforme a los organizadores. En este caso el cantar llevaba consigo fortalecer en ellas las habilidades, las destrezas en el arte, la expresión, tanto en la expresión corporal como en la voz y sobre todo fortalecer en ellas ahora el valor por la cultura del pueblo mapuche. Por eso hicimos este cantar del cantar mapuche. Es difícil hablar cuando hay diferentes tipos de edades, pues ahí hay un parámetro muy alto, como para ser crítico, pero siendo artístico esto es bonito lo que hicieron todos, más si rescatan la cultura mapuche. Artistas destacados del cantar mapuche, como Nancy San Martín, ganadora de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar, con su música mapuche y el grupo paumallén de Metal Mapuche, han tenido un destacado paso por el complejo educacional Padre Oscar Moser, trayectoria que impulsa al estudiante Javiera Rivera a homenajear a la cantante Nancy San Martín interpretando su canción Chayquepurru y a ensayar para seguir cantando. Siento un orgullo enorme de representar a estos cantantes que han salido de acá. Sí, feliz. Y me gustaría también poder ser uno de ellos el día de mañana. La música mapuche cada vez gana más terreno en el complejo escenario musical chileno y la educación es clave para despertar el interés a los estudiantes y trabajar sus talentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!